Oración de la mañana. Jueves 14 de noviembre del 2024. Amado Padre Celestial, en esta mañana me acerco a ti con un corazón lleno de gratitud y humildad. Te agradezco, Señor, por este nuevo día que me permites vivir. Gracias por el don de la vida, por la oportunidad de despertar y ver la luz de este nuevo amanecer que sólo tú podrías crear. Al abrir mis ojos, siento tu amor rodeándome, recordándome que cada instante es un regalo precioso que viene de ti. Gracias, Señor, por ser el guardián de mi vida y la roca firme en la que encuentro paz y seguridad. Hoy, quiero entregarte cada aspecto de mi día, cada pensamiento, cada decisión y cada paso que daré. Te pido, Señor, que guíes mis acciones, que mis palabras sean reflejo de tu amor y que mi corazón permanezca siempre en comunión contigo. Dame sabiduría para enfrentar los desafíos de este día y la humildad para aceptar tu voluntad en cada circunstancia. Señor, tú conoces mis anhelos, mis sueños y mis temores, por eso te pido que seas mi guía y mi fortaleza en todo momento. Enséñame a vivir cada segundo con propósito y a encontrar alegría en las bendiciones que muchas veces pasan desapercibidas. Te pido también, Señor, que hoy extiendas tu manto protector sobre mi vida y la de mis seres queridos. Cubre a mi familia, mis amigos y todas las personas que son parte de mi vida y mantén alejados de nosotros cualquier peligro, enfermedad o tristeza. Que tu presencia nos llene de paz y seguridad y que sepamos que nada malo puede tocarnos mientras estemos bajo tu cuidado. Ayúdame a confiar más en ti, a recordar que cada circunstancia tiene un propósito y que, aunque a veces no entienda tu plan, tú siempre sabes lo que es mejor para mí. Padre, en este día te pido que me ayudes a vivir con un corazón agradecido y generoso, que no sólo busque recibir sino también dar a los demás. Que pueda ser una luz para quienes necesiten consuelo, un apoyo para quienes buscan esperanza y un reflejo de tu amor en este mundo que tanto necesita de tu paz. Dame la fortaleza para enfrentar cualquier reto y la paciencia para esperar en tus tiempos perfectos. Señor, sé que hay muchas cosas fuera de mi control, pero en ti confío plenamente, sabiendo que cada día tú estás trabajando para bien en mi vida. Gracias, Señor, por escucharme y por amarme incondicionalmente. Gracias por darme la oportunidad de acercarme a ti y entregarte todo lo que soy y todo lo que tengo. Que en este día pueda caminar con la seguridad de que tú estás conmigo y que tu gracia y tu paz me acompañen en cada momento. En tus manos pongo este día, mis sueños y mi corazón. Que cada instante esté guiado por tu amor y que, pase lo que pase, nunca olvide que tú eres mi refugio y mi fuerza. Amén. Gracias. 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 Gracias.